Muchas gracias, presidente, amigas, amigos de los medios. Primero quiero expresar mi agradecimiento al señor presidente por su visita a Michoacán. Siempre este estado lo recibe con los brazos abiertos. Señor presidente, bienvenido. Lo mismo al gabinete de seguridad, al señor secretario de seguridad pública, Alfonso Durazo, al señor secretario de la defensa, al general Sandoval, al señor almirante, secretario de Marina, al comandante de la Guardia Nacional, nuestro querido paisano, el general Bucio, el señor presidente municipal de Morelia, Raúl Morón. Y decirles que estamos contentos de que el día de hoy se realice esta visita del presidente de México y del gabinete de seguridad para revisar un tema tan importante como es justamente el tema de seguridad. Antes de entrar a los datos del tema de seguridad, quisiera yo expresarles y compartirles con el señor presidente, por supuesto, el gabinete de seguridad, el tema que nos tiene ocupados a todas y a todos el tema de salud. Es una de las grandes preocupaciones informarle, presidente, que afortunadamente para Michoacán, en medio de la crisis de salud, hemos podido hacerle frente, no podemos decir que con éxito, pero que las cosas se han podido encauzar, se han podido manejar. Yo recibí hace casi cinco años el estado con los servicios de salud prácticamente destrozados. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para poder renovar. Hicimos nuevos 430 centros de salud, 27 hospitales regionales y que estamos muy cerca ya, quizá dos semanas, que será un honor que nos acompañe a inaugurar los dos grandes hospitales de Morelia, hospital general, hospital civil, doctor Miguel Silva y el hospital infantil. Son detalles los que faltan ya para ponerlos en operación. Pero esto nos ha permitido que podamos manejar la situación de salud. Le informo que tenemos en el área de atención a pacientes en estado crítico, una ocupación del 20 por ciento, de manera coordinada con Marina, con Sedena, en los hospitales, tanto Naval como los que se habilitaron por Sedena. 20 por ciento, es decir, tenemos todavía un margen muy importante y 30 por ciento de pacientes no críticos, es decir, estamos en una ocupación hospitalaria que ronda el 50 por ciento en una etapa crítica de la epidemia. Esto, pues, gracias a que se renovó todo el sistema hospitalario y de equipamiento de los centros de salud y los hospitales. El más vulnerable es Lázaro Cárdenas, que estamos quizá a una semana de iniciar su rehabilitación de manera coordinada con el Insabi. Y el otro es el tema económico, que evidentemente ante la dificultad generada por la enfermedad hay pérdida de empleos, cierre de empresas y eso impacta de manera muy fuerte las finanzas de los municipios y el Estado. Quiero compartirle, presidente, que en mayo se redujo un 31 por ciento las participaciones al Estado y a los municipios y estoy pendiente, preocupado, porque para julio nos viene un recorte de 815 millones de pesos en las participaciones federales hacia el Estado. Esto se agudiza porque hemos, en el caso del Estado, puesto en marcha algunos programas, como el Michoacán Alimenta, por el tema del aislamiento obligatorio, el recurso que se requiere para el tema de las pruebas por razones de la enfermedad y la disminución de los ingresos locales, porque el impuesto más importante que tiene el Estado es el que viene del impuesto, la nómina, que se lo estamos regresando a los empresarios para que no despidan a sus trabajadores. Entonces, esto nos pone en una situación crítica. Ojalá y que podamos contar con su respaldo, señor presidente, para hacerle frente a esta situación y que podamos, sobre todo los municipios que entran en una situación muy crítica y que esto impacta los temas de gobernabilidad. En el tema de seguridad, me decían que iban a pasar unas láminas, acá está de este lado, compartirles que ha sido un esfuerzo muy importante, de manera coordinada, con las instituciones de seguridad federal. Destaco aquí la coordinación y la comunicación que tenemos con el secretario Durazo y con Ejército Marina y Guardia Nacional, que además agradezco aquí la presencia de nuestro querido paisano, el general Bucio, michoacano distinguido, del cual nos sentimos muy orgullosos. Esto nos ha permitido hacerle frente a una situación compleja en el caso de, sobre todo las acciones y los hechos vinculados a la delincuencia organizada. ¿Quién tiene la presentación? Adelante. En primer lugar, compartirles uno de los delitos de alto impacto, que es el homicidio doloso. Hay que reconocer que en este rubro ha sido muy difícil para el Estado. Vemos una tendencia desde el 2014 a la alza en este delito. Aquí estamos reforzando los esfuerzos con todas las instituciones, de manera coordinada, particularmente con la Fiscalía General de la República y las demás instituciones para hacerle frente, porque es la disputa entre los grupos por el territorio y por el desarrollo de actividades delincuenciales vinculadas casi todos al trasiego de droga, robo de vehículos y robo de combustibles. Aunque tenemos un tramo relativamente pequeño de ductos, pero sigue siendo uno de los delitos o de las actividades delincuenciales que genera mucha disputa. En la región tenemos una parte aquí colindante con Guanajuato, que es la que se, en el caso de robo de combustible. En el robo de vehículos hemos traído una tendencia a la baja permanente y aquí hay que destacar algo muy importante, creo que ahí está el dato, entre el robo de vehículos y la recuperación de los mismos. Debo destacar que en el número de vehículos robados y recuperados, hay prácticamente la cifra muy similar, traemos un 90% de recuperación de vehículos, cosa que es importante destacar que se debe a la coordinación que tenemos. Por ejemplo, en cualquiera de los municipios cuando hay un robo de vehículo se activa un sistema que hemos acordado en la mesa de coordinación para la Constitución de la Paz, que es activamos el Código Rojo, todas las corporaciones se activan y el resultado ha sido muy bueno, 5 mil 138 robados y 4 mil 576 recuperados. En el caso del secuestro, Michoacán está en uno de los estados con una alta tasa de secuestros, sin embargo, con el fortalecimiento de la unidad antisecuestro, que hoy podemos decir que es una de las mejores del país, señor presidente, en efectividad, o sea, ha sido una tarea permanente de capacitación, de equipamiento, fortalecimiento, que se refleja en una caída muy significativa. En el 2014 traíamos alrededor de 90 secuestros, que esto ha ido a la baja, aunque en 2019 tuvimos un repunte, pero a la mitad del 2020, es decir, en junio del 2020, sólo se han registrado 15 secuestros. La mayoría de estos delitos, estos casos, han sido recuperadas las víctimas sanas y detenidos los secuestradores. En el tema de robo a transeúnte, también a la baja, de manera muy significativa, todo esto en un periodo de seis años, contabilizado en un periodo de seis años, con algunos picos, pero con una tendencia muy marcada a la baja. Siguiente. En el robo a casa habitación, también tiene la misma tendencia a la baja. Vamos, 2018, 2023 delitos, 2019, mil ochocientos cincuenta y cinco, 2020 a mitad del año 604. Digamos, de continuar la tendencia, tendríamos una baja muy significativa en la comisión de este delito. En el robo a comercio, igual, gracias a la participación de todas las instituciones organizaciones de seguridad, tanto federales, estatales y municipales, tenemos una coordinación muy efectiva. Extorsión, literalmente, lo hemos podido abatir, esta caída. Ustedes pueden ver, en el 2014, más de doscientos delitos de extorsión, comparado con el 2019, por ejemplo, que tuvimos dos y ahora en el 20 están registrados hasta este mes cinco delitos. Hemos hecho un trabajo muy intenso de información, de dar datos a la población para que no se caiga en las garras de este delito de extorsión. con frecuencia se hacen pasar por representantes de tal o cual célula delincuencial y piden dinero, pero con la información que le damos a la gente las cosas han cambiado de manera muy significativa. Decirles que ha sido un trabajo titánico, recibimos en el Estado la situación se ve prácticamente desmantelada al inicio del gobierno, hace cinco años, teníamos mil cuatrocientos policías para atender 113 municipios sin armamentos, sin vehículos, sin instalaciones. Hoy puedo decirle, presidente, y compartirles a ustedes, compañeras, compañeras de los medios, que en estos años pasamos a más de seis mil elementos de policía, debidamente certificados, la inmensa mayoría, equipados. En materia de vehículos, por ejemplo, no tenían, había en el Estado cinco agrupamientos que se hacían o decían hacerse cargo de la seguridad, la fuerza indígena, la fuerza rural, la fuerza ciudadana, los autodefensas. Estamos hablando de aproximadamente 10 mil personas armadas que se asumían como los responsables de la seguridad. El 11 de febrero del 2016 decretamos el fin de estos grupos armados al margen de la ley e iniciamos la formación de la nueva policía, la Policía Michoacán, que hoy la mayoría de los elementos están certificados, equipados. Hemos construido siete cuarteles regionales equipados con todo, incluyendo centros de inteligencia espejos del que tenemos en Morelia. Mejoramos sus salarios, cuidamos mucho el tema de su capacitación, porque de esto de la seguridad el tema del factor humano es lo más importante. Podemos tener el mejor equipamiento, el mejor armamento, pero si no cuidamos la formación de los de las personas, de las compañeras, compañeros policías, pues de nada va a servir. Le hemos puesto mucha atención a eso. Michoacán históricamente ha sido un Estado con presencia de actividades sobre todo vinculadas al narcotráfico. Hicimos una recopilación que le presentamos al secretario Durazo de cómo ha sido el, cómo se ha comportado el tema de la inseguridad y la violencia en el Estado desde 1931. todo un análisis histórico para poder entender la complejidad de la situación de Michoacán en materia de seguridad. Pero gracias a un trabajo coordinado llevamos 376 reuniones del grupo de coordinación estatal, lo mismo lo hacemos con las regiones, los grupos de coordinación para la construcción de la paz en las regiones son muy activos, trabajan de manera muy intensa, lo coordinamos con el grupo estatal, cosa que sin duda nos ha dado muy buenos resultados. Y aquí quisiera aprovechar para decirles que nuestro agradecimiento siempre con nuestras Fuerzas Armadas la Marina el Ejército hoy la Guardia Nacional que por cierto quiero expresar mis condolencias mi más sentido pésame a los familiares y amigos de los elementos de Sedena que lamentablemente perdieron la vida en un accidente ayer mi general mi más sentido pésame a la institución del Ejército a sus familiares por supuesto y un tema que seguramente antes de que ustedes lo pregunten se lo voy a decir el tema de la controversia interpuesta por el gobierno del Estado no es ni en contra del presidente ni en contra de el Ejército o las Fuerzas Armadas mi reconocimiento siempre es más déjenme les digo que yo estuve a favor y seguramente mi general Sandoval realmente Ojeda lo saben estuve a favor de la ley de seguridad interior porque era muy importante que nuestras Fuerzas Armadas que son de las instituciones más queridas y respetadas en el país tuvieran un respaldo y fundamento jurídico en su actuación de tal manera que la controversia es sólo para clarificar el alcance del decreto ni en contra del presidente ni en contra de las Fuerzas Armadas es para clarificar el alcance del decreto para la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública yo estoy convencido de que el Ejército y la Marina son los baluartes más importantes que tenemos y tenemos que cuidarlos Michoacán es un ejemplo de ello de haberse levantado de una situación muy crítica de ingobernabilidad y de inseguridad gracias a la intervención del Ejército y la Marina y hoy mi reconocimiento a una institución nueva que hay que cuidar que hay que blindar porque teniendo tanto respaldo de las fuerzas políticas y de la sociedad como lo es la Guardia Nacional tenemos que cuidarla porque estoy seguro que será en el futuro la institución más importante que vele por la seguridad de los mexicanos absolutamente convencido de ello quise aclarar esto porque puede haber males entendidos termino señor presidente me da mucho gusto que usted esté acá encantado de acompañarlo en los eventos vamos a inaugurar un cuartel más de la Guardia Nacional gracias por invitarme pero también quisiera yo invitarlo a que me acompañe unos minutos para poder presentarle y que conozca el centro de inteligencia en salud que es el único en el país está aquí muy cerca por cierto unas cuadras de aquí ojalá y la agenda lo permita me encantaría que lo conociera porque en medio de la situación crítica que vivimos como país como estado no nos escapamos el estado tiene alrededor de hasta el cierre de ayer poco más de cinco mil contagiados poco más de cuatrocientas defunciones estamos entre los estados que no tiene digamos una situación fuera de control o crítica pero una vida es muy importante muy significativa pero este instrumento de salud es muy importante para poder manejar la situación tenemos una titular de salud muy avesada por cierto colega y amiga del doctor López Gatell creo que de las mejores secretarias de salud del país que es además experta en el tema de este tipo de enfermedades entonces bueno pues contentos por un lado de que tenemos capacidad de hacerle frente pero bueno preocupados por lo que afecta a la población pero le dejo ahí la invitación señor presidente y muchas gracias por su atención gracias 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 gracias